...especializado en desarrollo de parques industriales, Lintel, limoas perezas con el municipio de León, en torno a las dificultades que han tenido en el último tramo de la administración del doctor Octavio Villazana. Este jueves, ayer, el director general de Lintel, director general de comercialización, Miguel Ángel Barreda, anunció en la Ciudad de México una inversión de 200 millones de dólares en un sistema regional de parques industriales ubicados en la región del Bajío, incluye Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, en la región de Lagos de Moreno. Hay dos nuevos parques, uno en Apaseo del Alto y otro más en el sur del municipio de León, bajo el nombre Colinas de León II. Este se encuentra en Santa Rosa de Lima. El parque en Apaseo del Alto está junto a lo que se prevenciarán las instalaciones de la nueva planta Toyota. Respecto a esta presentación, el alcalde Héctor López Santillana dijo aquí que el desarrollo de León sigue avanzando, aunque todavía se encuentra en una etapa temprana de tramitación de permisos, distribución de la tierra y asegurar la conectividad y la logística del parque. En cuanto a la queja que antes de su llegada en la anterior administración había interpuesto grupo desarrollador Lintel ante desarrollo urbano, presuntamente a causa de incumplimientos del municipio, con compromisos establecidos con ellos en el Parque Colinas de León I, López Santillana explicó que es necesario resolver unos asuntos en plural referentes a la infraestructura en donde se requiere el apoyo del gobierno estatal. También dijo el alcalde que el municipio continuará con los desarrollos de parques industriales que ya se tenían previstos, como el de Santana del Conde. Y respecto al cuarto parque ubicado en la salida a Cueramaro, precisó que, aunque es de menor extensión, también está en etapa de solicitud de permisos López Santillana sobre el tema de los nuevos parques industriales. Ciertamente el grupo Lintel trae un segundo parque industrial para el desarrollo de León, del orden de 160 hectáreas, que quedará en 130 de superficie vendible y que estará ubicado en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala. Está apenas en etapa muy preliminar de presentar proyectos y presentar los estudios que le permitan facilitar y obtener las autorizaciones, sobre todo la inicial, la de factibilidad y la de uso de suelo para la zona. Lleva un proceso y está ahorita la mesa establecida para estar atendiendo directamente a los desarrolladores, con los dueños del predio y con las autoridades municipales para hacer de este parque una realidad, pero apenas están en las etapas. La ubicación del parque es una muy buena ubicación, cuenta con todos los elementos. Por otra parte, agregó que el municipio ingresará de nuevo proyectos para concursar en el Instituto Nacional del Emprendedor, a fin de poder incluir la reactivación económica de al menos cinco zonas de la ciudad. Esperarán a que la instancia federal determine las reglas de operación para el siguiente año, puesto que es posible que vuelvan a modificarse. Mientras tanto, el municipio y el estado se vinculan a través de sus respectivas áreas económicas para trabajar en la economía leonesa. Puntualizó que en la reunión que sostuvo el pasado miércoles con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Guillermo Romero Pacheco, se acordó que para el próximo año trabajarán en la atracción de inversiones en fortalecimiento de los sectores económicos tradicionales. De nuevo, el alcalde de León. ¿Qué información tiene esta del resto? Que nosotros seguiremos insistiendo en lograr la revitalización de nuestras zonas. Nosotros tenemos varias, cinco o seis zonas prioritarias para revitalizar. Obviamente está el centro histórico, está la zona piel, pero también tenemos proyectos para revitalizar la ciudad industrial, por mencionar algunas. Y que la estrategia que estamos buscando es hacer este trabajo de gestión de recursos para que la suma de los programas como de los recursos federales, estatales y municipales nos permitan tener los resultados que todos anhelamos. ¿Esto será el próximo año? Esto será el próximo año. Habrá que esperar. Hay otra vez comentarios todavía no definidos de que volverán a cambiar las reglas de operación de línea. Gracias. Gracias.